Big Hit Music acaba de anunciar que el líder del grupo RM donó 100 millones de wones, alrededor de 75 mil dólares, al Fondo de Veteranos en su cumpleaños. Esta donación tiene como objetivo honrar y mejorar el bienestar de los veteranos y las familias de quienes han servido en el ejército. He sido testigo de primera mano de la dedicación de muchos soldados a nuestro país. Espero que esta pequeña contribución apoye en parte a quienes luchan día y noche por la paz, compartió el ídolo masculino. Jimin también sigue manteniendo sus actividades benéficas. En junio, donó 100 millones de wones para ofrecer becas a estudiantes desfavorecidos en el área de Hyong San Ando. Dado que Jimin actualmente sirve en el ejército, su padre, Park Yun-soo, donó en su nombre. J-Hope, ha estado apoyando silenciosamente un refugio de rescate de animales en Busan a través de su madre, demostrando su compromiso inquebrantable con causas benéficas. Además, BTS también donó un millones de dólares para apoyar al personal detrás de escena de la industria musical global durante la pandemia y tuvo un impacto positivo al contribuir a las organizaciones que luchan contra el racismo pandémico. Todos los miembros de BTS, excepto Jin, realizan el servicio militar obligatorio. Jin, el primero en ser dado de baja del ejército, actualmente se centra en proyectos y actividades personales. A continuación, Jin, J-Hope, Suga, RM, V, Jimin y Jungkook completarán sus tareas por turno. Se espera que el grupo regrese en 2025 con miembros. Shhh. ¿Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo? ¿Cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito? ¿Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado? Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo. Y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado. Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo. Que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor y tus encantos.